¿Qué pedo caras del chofer? Bienvenidos al video de hoy a su segundo noticiero de la semana aquí en WF de Juegos El día de hoy sigo todavía un poco enfermo, pero aquí les tengo su video calientito y listo Vamos a tener noticias sobre juegos VR que te interesan mucho Sobre un juego de Gollum, Apple Arcade y pues muchas cosas más que a ustedes les interesa Y obviamente la sección de preguntas que a todos nos gusta Así que nada, a darle con el video La primera noticia, como te lo dije, tiene que ver con un juego protagonizado por Gollum Este ser del señor de los anillos que se llama Smigel Y tuvo una relación un poco desastrosa con el anillo Y pues acabó como un ser como algo desagradable Si chiquito, jorobado, por si no has visto la película que iba a salir de una imagen No se sabe, no se sabe de qué va a tratar bien Lo que nos comentaron nuestros amigos que están desarrollando este juego Dijeron que este juego se va a tratar de su vida De cómo fue desde antes de conocer el anillo Cuando lo conoció Y cómo fue perdiendo la cordura Cómo se fue transformando solamente por el anillo Entonces va a estar muy interesante Va a ser una historia de narrativa Va a ser un juego de narrativa Se ve bastante interesante Dicen que hay partes que nunca han sido contadas en la historia en general del señor de los anillos Esto está cañón Porque pues que hagan un juego exclusivo de información de Gollum Está cañón Y pues este sale hasta 2021 Es la única parte mala Es la única parte que dices ¿Qué está pasando? Pero está bien Está bien Solamente que no lo cancelen Porque ya sabemos que estos juegos Suenan muy padres Suenan muy bonitos Y de la nada Pum Lleva a alguien y no los cancela Entonces esperemos que todo salga bien Y yo sí quiero verlo Sony ya no quiere vender juegos No quiere vender juegos para nada En formato digital En formato digital con lo de los códigos Si tú no lo sabes o si nunca lo has usado Puedes comprar los juegos en formato de código Y ese mismo juego tiene su código Lo metes a la tienda digital de Sony o de Microsoft Pero en este caso de Sony Lo pones, le pones descargar y ya Se empieza a descargar tu juego sin ningún problema Esto es algo muy común Es algo que muchas personas usan Es algo que muchas otras no usan Pero la verdad es que es funcional ¿Por qué lo van a quitar? Dicen que han tenido muchos errores Con esto de los juegos por código Que ha habido varios liches Que a veces no los reconoce como tal la tienda Que a veces los usan para hackear otros juegos Entonces que ya no quieren sacar juegos en modo digital De esa manera con código Que sí va a haber juegos digitales en la tienda Y va a haber juegos físicos Como los conocemos hasta hoy en día en cart En cartucho iba a decir En disco Pero los juegos de código se van Entonces prepárate Ya no compres estos juegos Los últimos que van a salir son Mortal Kombat 11 Days Gone Que ya estaban de por sí y afuera Y van a durar después de su lanzamiento Una semana el código vigente Así que si no lo usas después de una semana Ya te la pele Un nuevo juego de Iron Man para VR Así es Estamos muy emocionados Porque Marvel es uno de mis estudios preferidos De propiedad intelectual en general Creo que son muy buenas historias las que venden Y Iron Man es uno de mis superiores preferidos en la vida Ahorita se ve bastante bueno este juego Este va a estar en el Playstation VR No se sabe todavía No se sabe O al menos hasta ahorita no han encontrado Si va a ser exclusivo de Playstation Pero al parecer sí Y si sí esto nos quiere decir Que Marvel tiene una alianza muy fuerte Con Pues con Play Porque Recordemos que ahorita acaban de sacar el Spider-Man Que era exclusivo Ya se crea de Sony Entertainment Studios Y que Spider-Man no era de Sony en ese momento Pero ahorita están trayendo a Iron Man Vamos a ver qué tal Si sí es exclusivo La verdad es que el juego se ve bastante interesante Creo que a todos nos gustaría ser Tony Stark Por unos momentos Así que Pues ahí está Este se reveló en el State of Play Que son esta serie de videos Que van a revelar ciertas cosas de Sony Y la verdad es que se ve bastante interesante No solo se reveló esto También se reveló el nuevo juego De Five Nights at Freddy's en VR Así es Como lo oyes Five Nights at Freddy's VR Está totalmente confirmado Para que te espantes Para que te asustes Para que te hagas del baño encima La verdad es que este juego Lo jugué un poco cuando salió Creo que el primero Y hasta el segundo Todavía eran muy buenos O sea como que Sí te daban estos jumpscares Como que estaba interesante jugarlos Pero de la nada Se empezó a hacer un mame con ellos Y empezaron a sacar De que De teorías pero ya están muy fumadas Empezaron a sacar Que no sé Como De estos fanarts horribles En los que se están besando entre ellos Y todo eso Que están súper grotescos Muchas cosas que ya no me dieron ganas De seguir jugando a los demás Pero pues aquí está Si a ti te gusta mucho La verdad es que este Yo sí lo quiero jugar Vamos a ver si nos armamos Un Play VR Para que nos hagan estos juegos Pero la verdad es que Se ve bastante Bastante interesante Pues pues nada Ahí está Five Nights at Freddy's VR Apex Legends Podría traer otro personaje Antes de que se acabe Esta temporada Así es Como lo oyes Apex Legends Va a traer un nuevo personaje Y tú me dirás ¿Por qué? ¿De dónde sacas esta información? Es que no lo entiendo Bueno Te lo voy a revelar Es porque En la descripción del pase de temporada En Sony Se puede apreciar En la descripción Que dice Este En esta temporada En Apex Legends Podrás encontrar Dos nuevos personajes Recordemos que ya revelaron uno Que es Octane Este se reveló al inicio De hecho Se reveló un poquito antes Y ya salió Con la temporada Y aquí claramente dice Dos nuevos personajes Se lanzarán en el curso De esta temporada Y esta en Playstation No la han quitado No es un glitch O un error de traducción Porque está totalmente En inglés Lo que estoy leyendo Respawn no ha dicho Nada al respecto Pero tampoco lo ha desmentido O sea No ha dicho nada a favor Ni en contra Entonces creo que Pues puede ser bastante Razonable que metan De a dos En cada temporada Creo que les daría Un poco de gusta Al juego Porque a mí En los personal El pase de temporada No me gustó mucho Pero los personajes Se me hacen una buena edición Para que el juego Siga vivo Pues como Overwatch ¿No? Creo que está muy bien Y creo que sí Es bastante posible Que metan dos personajes En una temporada Así que pues Esperemos con ansias Apple Arcade Ha llegado a nuestras vidas Ya todos están haciendo Cosas irrelacionadas Con los videojuegos Porque están viendo Que es un negocio Súper rentable Súper bueno Y pues las cuotas mensuales Están a todo lo que dan Apple Arcade Es un servicio De videojuegos Que te va a proveer Pues la empresa Como tal Apple Este va a ser Obviamente exclusivo Para iOS Pero va a estar En todas las plataformas Va a estar en tu iPhone En tu iPad En tu iPod Si tienes alguno En tu Apple TV Y en tu Mac Va a ser un servicio De suscripción De videojuegos En el cual Vas a poder descargar Los juegos que tú quieras Por una cuota mensual Así como Netflix Así como Spotify Así Todavía no dicen Cuánto va a costar Pero tú pagas Tus 15 dólares Pon tú Y yo creo que Más o menos Yo creo que puede costar eso Y descargas Cuántos juegos quieras De todos los desarrolladores Que tienen ellos Y van a sacar juegos exclusivos Para esto Van a sacar muchos juegos exclusivos Nuevos para iOS Como estudios de Platinum Games Disney Sumo Digital Konami El desarrollador de Monument Valley Que es un juego muy 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 padre Y muy bonito Porque si no lo conoces Te lo recomiendo bastante Es de figuras imposibles Que se conectan entre sí Con las muebles De una manera u otra Y en el que llevas a una niña Hasta otro punto de la historia Entonces la verdad es que Está bastante padre Espero que hagan muchos juegos Muy buenos Espero que los juegos De móviles Lleguen a ser tan buenos Como los juegos de consolas Como por ejemplo Con Monument Valley Creo que todos pueden tener Esa calidad Y pues Está colaborando con ellos También El creador de Final Fantasy Y está haciendo un juego Que se llama Fantasia Para este plataforma Entonces Estamos muy emocionados Y espero que le vaya bien Y ahora sí El mero mole De estas noticias De este día Es el Nintendo Switch Que va a tener Dos versiones nuevas En el 2019 Así es Como lo escuchas Analistas Del Wall Street Journal Han dicho que Switch tendrá Dos nuevas versiones En este año Antes de que acabe el año Vamos a tener dos nuevos Switch ¿Cuáles van a ser Y qué van a tener De diferente al que ya conocemos? Bueno El primero Va a ser un Switch Que va a ser Un poco más barato Por así decirlo Va a tener unas funciones Un poco más bajas Quizás la pila le dure menos Por ejemplo No han dicho bien Como qué specs va a tener Pero va a ser Un poco más barato Por lo mismo Entonces Si el Switch en la actualidad Está en 6 mil pesos Supongo que puede llegar A costar como unos Pues no sé 4 mil a lo mucho Pero la verdad es que 4 mil por una consola De última generación Está bastante bien Si lo que te importa Es la jugabilidad Y no las gráficas Y todo esto Por otra parte Van a sacar una Un poco más cara Que la actual Y va a tener Muchas más funciones Y va a estar Mejor optimizada Con mejores specs Y todo esto Algo así como Un Xbox One X O un Playstation 4 Pro A lo que sería Play 4 y Xbox One Entonces La verdad es que Suena bastante interesante Ya quiero que las revelen Ya quiero ver Si si es verdad Por lo regular Te lo digo de una vez Estos analistas Le dan al clavo El 80% de las veces Hay un 20% De margen de error Que no le atinan A este tipo de cosas Pero si ellos lo dicen Es muy muy probable Que lo digan En un buen sentido Y que si salgan Y hasta es posible Que el mismo Nintendo Les diga Así que ya sabes Si quieres tu Switch Lite O tu Switch Pro Espérate tantito Ahora pasemos A la parte de preguntas La primera es De Gabriela Ella no MTZ O no sé cómo es Pero bueno ¿Quién hace la voz De Wifery Misterio? Por cuatro Me estás preguntando La voz de Wifery Misterio La hace un muchacho Que viene aquí a grabar Y aquí graba Y pues aquí la hace Y así pasa Wifery Misterio Y él escribe Y él la hace Y él la graba Y lo conocemos Él hace Donny JSJSJS Dice Ten papu La subiría a mi perfil XD Ojalá algún día Lo tengas en tus manos Pues ya lo tengo en mis manos La verdad es que ya me la habían enseñado Hace como Dos semanas creo Pero no sabía de quién era Pero muchas gracias Donny A ti en serio Me gustó mucho Este fan art Lo voy a imprimir Para tenerlo aquí En el set La verdad es que me gustó bastante Si me parezco Un chingo La neta Así que gracias Lo voy a tener aquí Te lo juro Muchas gracias Y por último FDJGonzalez Supongo Ramírez Dice Hola tío Cabeza de un chofer Mi pregunta es ¿Qué probabilidad hay de que me aparezca en un video en este canal Que en el de Wifery principal? Saludos tío Durán Pues en este canal tienes un 100% de probabilidad de aparecer Porque ya seleccioné tu pregunta Y estás saliendo Y ahorita estoy grabando Entonces Felicidades Estás saliendo en Wifery Juegos Pero como único Estás saliendo Estás 100% confirmado en este canal Y Por otra parte En el Rey Waffle Y el poderoso Rey Waffle Que no los hace caso nunca Pues yo creo que tienes una probabilidad de Si yo le digo Como de 20 sobre 100 Pero no creo O sea Les tendrías que preguntar algo A mí no me preguntaste nada Solamente que Qué probabilidad tenías Entonces Aquí 100 Ahí yo creo que 20 sobre 100 Si le digo Así que pregúntale algo Y le digo que te conteste Y veamos qué pasa Pero hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que haya sido de su agrado Espero que se hayan entretenido Recuerden que subimos 3 noticias a la semana El que viene va a subirse el día sábado Y pues espérenlo con ansias Los quiero un chingo Cuídense Bye